La Consejería de Educación y la Federación de Casas de Melilla han suscrito un convenio de colaboración mediante el cual el órgano que gestiona Antonio Miranda destina 8.000 euros para el gasto y suministro para la concentración de casas regionales que se va a celebrar en la Ciudad Autónoma a finales de junio y principio de julio. Recuerda Antonio Miranda que en la actualidad existen 11 casas de Melilla por todo el territorio nacional y agradece la labor que realizan en estas entidades para seguir dando a conocer la Ciudad Autónoma. En total son 11 casas de Melilla, la cuantía son 8.000 euros y se van a destinar para gastos y suministros para la realización del encuentro de melillenses, también la concentración de casas regionales que se van a realizar en nuestra ciudad a finales de junio, primero de julio, también para los gastos de nombramientos de melillenses de año, entre otros. Del mismo modo señala que el próximo viernes se publicará en el Boletín Oficial de Melilla las subvenciones que percibirán las 11 casas regionales. Concretamente Miranda explica que la partida que se va a destinar para este fin es de 150.000 euros que se repartirán entre todas las entidades. Sabéis que hace unos días se publicó las subvenciones de las casas de Melilla, que en total hay 11, que son Almería, Málaga, Granada, Sevilla, Alicante, Valencia, Barcelona, Toledo, Valladolid, Madrid y últimamente Zaragoza. El importe total de la subvención ha sido 150.000 euros y creo que este viernes, si no hay ningún tipo de reclamación, el que va a ser definitivo y eso lo tenéis puesto en el Boletín. Gracias. 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 Gracias.